Mire donde mire tengo dudas. Esto me pasa porque la obra de hoy me reta con el arte de la mentira. Casi 30 años después de inventar la historia de un descubridor de especies, fauna de Foncuberta y Formiguera sigue desafiando nuestra credulidad, como lo han hecho algunos otros autores de reconocidos fakes culturales. Foncuberta lo cuestiona todo y siempre con un toque de humor. En eso le voy a retar. Y no digo más. En la sensación, en la emoción que provoca el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Siempre es un gusto visitar Pamplona. Hoy paseo por el campus de la Universidad de Navarra porque voy a su recién estrenado museo. Ocupa un moderno edificio del arquitecto Rafael Moneo. Por esta obra y por su trayectoria, Moneo ha recibido en 2015 el Premio Nacional de Arquitectura. Ya desde la fachada nos mira Joan Foncuberta. Con uno de sus disfraces nos anuncia su nueva exposición. Una retrospectiva que incluye fauna, su obra más famosa, y de la que hoy quiero conocer todos los detalles posibles, visibles e invisibles. En esta exposición, que se titula Camuflajes, se presentan varios trabajos escalonados cronológicamente en un lapso de más de 20 años. Y todos ellos tienen como leitmotiv, como denominador común, esta idea de la infiltración y del camuflaje. O sea, cómo la información muchas veces se camufla de otra cosa. Y para eso fauna es el montaje perfecto. Su argumento científico se adapta a cada espacio. Aquí mezcla animales inventados y reales. Fauna apela a muchos intereses. Nos habla no solo de la fotografía y del arte visual, sino que también involucra aspectos de la ciencia que hoy son candentes, como la biotecnología, como la ingeniería genética. Apela a un determinado tipo de periodismo sensacionalismo, periodismo amarillo. Aquello, un monstruo con tres cabezas, ha nacido un niño con tantos brazos. Apela a la falsificación de la historia. Por eso aquí es imposible no dudar de lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, resulta que estos monstruos de dos cabezas sí son naturales, y los aporta la misma Universidad de Navarra. Incluso en este convincente documental biográfico del científico protagonista, la duda nos corroe. Pero fauna fue obra de dos. Foncuberta se centró en lo visual, en el continente. Y del contenido, la parte más literaria se ocupó el también fotógrafo y escritor Pera Formiguera, desaparecido en 2013. Pera Formiguera y yo éramos amigos de largo recorrido. Era una persona muy creativa, muy jocosa, siempre tenía bromas que contar y tal. En fin, era muy agradable estar con él. Lo primero que hicimos fue generar una trama argumental, un personaje que sería este naturalista alemán, neodarwinista, llamado Peter Amesenhaufen. Amesenhaufen es la traducción de Formiguera, hormiguero en castellano, es decir, Amesenhaufen en alemán, que sería un investigador obsesionado por encontrar las excepciones a la teoría de la evolución darwinista. El investigador era alemán y también fue en Alemania, en el 87, donde se presentó Fauna. Dos años después llegaría a Barcelona. Ahora entiendo por qué en cualquier país la obra gusta tanto. Porque Fauna conecta con leyendas, con animales mitológicos como un ciervo alado o una tortuga con patas. Si estos animales me impresionan a mí hoy, no quiero ni imaginar el impacto que tuvo la exposición hace 30 años. Y Foncuberta sigue disfrutando mucho con ella, porque no se cansa de reinventarla. Lo vemos en su salsa al colarnos en la charla a un grupo de estudiantes que serán los guías. A mí me gustaría que vosotros, como guías, no desveléis la ficción. O sea, no expliquéis el truco. No mintáis nunca. O sea, mi estrategia es nunca decir mentiras, pero jugar con los equívocos y provocar que los prejuicios del espectador afloren, se proyecten. Joan anima a los guías a ser sus cómplices. En la sala de Fauna eso es especialmente complicado, con los animales disecados, los reales y los inventados. Todos posibles mediante la taxidermia. De ahí viene la palabra taxidermia, ¿no? La dermis. Trabajamos la piel del animal. Hombre, yo... A mí me gusta, por ejemplo, usar el cráneo de los animales, porque es... En el aspecto de un animal naturalizado, tú te vas a fijar siempre en el rostro, ¿no? La expresión de los ojos... Y luego las formas de la cabeza, pues... Yo uso la piel y el cráneo de los animales. En el caso de los pájaros, pues bueno, se usan los tarsos también. Lo que es el tarsos, la pata con los dedos y... Y el resto va todo fuera, porque claro, el resto son... Todo el interior de un animal son compuestos que se descomponen. Eduardo me cuenta detalles de un oficio al que suelen recurrir algunos cazadores. El cuervo lo hago con un poliuretano de dos componentes, que es un poliuretano que se queda más bien rígido, pero es moldeable. Es moldeable. Como todo trabajo artesanal, parece más sencillo de lo que es. A ojo. Ya quedan pocos taxidermistas que, como dice Eduardo, naturalicen bien ejemplares de caza o animales domésticos. También le pregunto por los injertos creativos, como los que exhiben en fauna. A finales de los 80 fueron mezclas de animales muertos del zoo de Barcelona, pero en el ámbito doméstico no son tan raras como yo pensaba. Mi opinión, pues es buena, es un tema interesante. ¿Y has hecho alguna mezcla? Lo he llegado a hacer, lo he llegado a hacer. Hombre, lo he hecho en un par de ocasiones. A mí me encargaron una liebre ponerle unos cuernitos de corzo. Y, bueno, yo hice la cabeza de un cerdo como si fuera un rinoceronte, con un cuerno de una vaca joven saliéndole del morro, tal. Bueno, son cosas extrañas, pero, bueno, que llaman la atención. Ahora veo más claro cómo construyó su fauna de ficción Joan von Cuberta. Me fijo en los ojos. Siento un poco de angustia al acariciar estos animales disecados. Y noto una energía extraña que me dice que algo va a ocurrir. Me pregunto dónde nacen, viven y mueren las sensaciones tan inherentes a estar vivos. Ha sido casi inevitable escoger el zoológico para ver animales vivos. ¿Cómo perciben los sentidos la realidad? ¿Cómo se engaña la lógica como propone fauna? La neurociencia busca respuestas a todo. Y por eso le he pedido al prestigioso científico sevillano José María Delgado que las comparta conmigo. Para la neurociencia, la creatividad es una función cerebral como lo es el movimiento. Si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, los cerebros aparecen para hacer una función fundamental que es para moverse en un espacio en tres dimensiones. Y, naturalmente, para cambiar de sitio, aparte de tener un sistema motor y un diseño interno que te obliga a moverte, a buscar nuevos nichos, a explorar nuevos espacios, hace falta tener unos receptores sensoriales que te permitan ver para no darte otro paso oír para detectar posibles, no sé, predadores o fuentes indeseadas de ruido, tener detectores como el gusto, el olfato, etcétera, etcétera. Ahora bien, los receptores sensoriales no necesariamente transmiten una imagen completamente real del mundo tal como es o del mundo externo al propio cerebro. O sea que la visión es también una selección del mundo que se quiere ver, pero, al mismo tiempo, los colores tampoco existen en el mundo real. Los colores es un invento del cerebro porque tiene ciertas ventajas adaptativas y distinguir el color de un loro, por ejemplo, ya que estamos en zoológico, sobre un fondo verde tiene un cierto valor adaptativo. Así que el cerebro se encarga de integrar las distintas percepciones y eso hace posible crear y contemplar también el arte. Bueno, en el mundo del arte es fundamental la mentira. Primero, un cuadro no es una realidad. Las meninas no es una habitación real donde están los personajes puestos. Además, también tenemos la imagen falsa de que vemos las meninas de golpe. Eso no es cierto. Los colores se ven en un sitio, lo que es el perfil, las líneas se ven en otro y si hay movimiento es otra parte del cerebro. Sin embargo, luego todo eso se integra y se agrupa. Así que no nos damos cuenta de que realmente estamos viendo algo parecido a una sinfonía, es decir, algo que ocurre a lo largo del tiempo. Me sorprende también con otra idea sobre las emociones que nos regala el arte, tan normales y corrientes para todo el mundo. Hay un ejemplo muy claro que ningún artista se ha saltado y es el siguiente. Nadie ha inventado una emoción. Las emociones están inventadas y como son sentidas, y además vienen del mundo nuestro interior, no hay manera de hacer un libro que no vaya cargado de las emociones normales y corrientes que todo el mundo siente. Siempre es interesante saber más cosas de nuestra biología, en este caso nuestro cerebro, porque el arte está totalmente ligado a la vida y a la libertad. Por eso espacios como este, un zoo, me remueven las emociones. El tema lo pide, pero a mí estos sitios no me gustan nada. Prefiero pasear por el Parc de la Ciutadella. Es abierto y acogedor. Y la fauna de paseantes, especialmente turistas, está a la caza de la mejor fotografía. Uno de los edificios más fotografiados es el Centenario Museo de Zoología. Ahora está cerrado al público, pero en este castillo modernista, en 1989, se vio por primera vez en España el montaje de fauna. En una sala, un domingo por la tarde, había un matrimonio, marido, la mujer y dos hijos de aproximadamente 10 y 12 años. Entonces, el hombre estaba extasiado delante de una de las fotografías, diciendo, ¡qué maravilla! O sea, nunca hubiese imaginado que estos animales pudiesen existir. Y el niño, que le tira por un lado, dice, papá, ¿qué no te das cuenta que es un montaje? Entonces, el padre le da un cachete y le dice, cállate niño, ¿no ves que estamos en un museo? Me paro a pensar. No sé qué me está pasando en las palmas de las manos. ¿Tendrá algo que ver con las caricias a los animales muertos? Decido buscar algunas respuestas en un lugar donde las piedras hablan. Voy al Museo de Geología en el Seminario de Barcelona. Este tipo de museos son inspiradores por dos razones. Por un lado, porque tienen situaciones, desde los animales, la presentación de las piezas, la misma arquitectura, la forma, podríamos decir, el display científico, pero al mismo tiempo me parecen escenarios para presentar el trabajo. O sea, lugares donde intervenir con pequeñas apostillas, intervenciones a veces muy ligeras, a veces incluso casi escondidas, que queden solo descubiertas para un visitante muy atento. Ahora que ya estoy metida en el mundo voncuberthiano, en su estética, miro de otra manera los holotipos, los dibujos, los expositores mismos. Veo la conexión con la obra, con fauna. Los cambios en mis manos continúan. Ya se ven sutiles marcas, como grietas, como párpados. No sé qué pensar. Regreso a Pamplona para entender mejor la filosofía creativa de Foncuberthiano, lo que él llama habitaciones de la fotografía. Aquí lo que hago es pasar revista a algunas de estas habitaciones. ¿Qué pasa cuando la fotografía habita la botánica? ¿Qué pasa cuando habita la astronomía? ¿Qué pasa cuando habita la historia del arte? Es decir, es como un replanteamiento del saber enciclopédico, disciplina a disciplina, parcela a parcela. Y cada vez tengo que apropiarme de los recursos, de los tics, de la retórica de cada uno de estos campos. La verdad es que inventa historias increíbles, como Sputnik, el viaje de un cosmonauta soviético que se pierde por el cosmos. Me encanta este montaje. Luego me enseña su primer gran proyecto, Herbarium. Alucino con las imágenes de plantas, algunas hechas con trocitos de papel higiénico. Tanto Herbarium como después Fauna marcan el final de su trabajo fotográfico analógico con su Hasselblad 500. En los siguientes trabajos, por ejemplo Eurogénesis, los paisajes imposibles ya son posibles con la tecnología digital. O sea, con mucho Photoshop. Y otro mundo que le apasiona es el de la edición de textos. Entre los libros escritos por todos los Joan von Kuberta que ha podido localizar, se camuflan los suyos. Mis proyectos lo que intentan es prevenir al espectador sobre el engaño. Por desgracia, vivimos en un mundo en el que el engaño prevalece. Entonces, a veces yo digo metafóricamente que mis trabajos son o funcionan como vacunas, porque lo que hago es inocular como virus de la ficción en el organismo del espectador. Y entonces es el espectador, es su organismo, el que va a producir los anticuerpos necesarios para defenderse de esa posible contaminación, de esa posible enfermedad. Pues sí, yo también creo que la ficción trae salud a nuestra vida. Y claro que Von Kuberta está en la lista de los creadores antídotos contra el virus de lo políticamente correcto. El siglo XX ya tiene una interesante lista de artistas subversivos. ¿Cómo no acordarnos del fake radiofónico de Orson Welles con su Guerra de los Mundos, un lejano 1938? Y quien ha analizado todos los fakes habidos y por haber es el sociólogo del arte Jorge Luis Marzo. Aunque han pasado nada menos que 27 años desde que se presentó Fauna en Barcelona, el profesor Marzo, que admira profundamente a Von Kuberta, se acuerda bien. Por ejemplo, de que el 30% de los visitantes se creyeron lo de las nuevas especies de animales. La talla artística y también como ensayista de Von Kuberta no es solo extraordinaria a nivel local o nacional, lo es a nivel internacional. Es uno de los personajes de los artistas clave que desde los 80 y sobre todo a lo largo de los 90 nos ha acompañado en un trayecto interesantísimo para ir abandonando una credulidad demasiado ingenua con los medios y con la capacidad que tenemos de participar en ellos de las últimas décadas. Lo que convence a la gente no es la factura, la extraordinaria factura de las fotos que parecen el arte del fake. El arte del fake son las mismas vitrinas que seguramente el propio museo había prestado, un museo viejo como el que era entonces el Museo Zoológico de Barcelona. El plus de veracidad que otorga a Fauna y a tantas obras un entorno museístico es evidente. Menos creíbles son los medios audiovisuales en los que ha habido tantos fakes. La prueba de que Obama mató a Osama es que no nos mostró ninguna imagen, no se sintió en la obligación de hacerlo. 20 años antes o 15 años antes hubiese sido una prueba imprescindible para demostrar algo. Ahora precisamente es demasiado fácil fabricarlas y lo que honraba ese gesto era evitarnos la imagen. Un informativo dentro del programa experimental Camaleo fue un fake de televisión española en Cataluña que hizo correr ríos de tinta hace 25 años. El anuncio de que en la Rusia de Gorbachev había un golpe de Estado provocó un conato de conflicto diplomático en España. Fue un fake anunciado y luego se vio que premonitorio. Y se hacía además de una manera que todavía visto hoy es muy realista, es una realización extraordinaria en directo con los medios de entonces, llamadas de teléfono, sudores, torpezas digamos que de una asistencia al minuto que asistíamos sabíamos las cosas tan pronto las sabía el mismo presentador. De estos ejercicios siempre se saludan como muy higiénicos en la cultura popular y despiertan un poco y ayudan a emanciparse a la gente de esa voz de los medios, pero siempre se castigan. Pues sí, hubo un correctivo para el director y realizador del Camaleo, nuestro compañero Miguel Ángel Martín. Le pregunto cómo se les ocurrió. Recuerdo un pequeño pájaro lleno de brea y de petróleo de la primera guerra del Golfo que nos decían que venía de los pozos petrolíferos de Oriente Medio. Muchos días después se descubrió que ese pájaro realmente era un pájaro de un derrame petrolífero en Alaska. Eso nos lleva a pensar que muchas cosas pueden tener una disonancia entre la forma y el contenido. Y que cuando le das una forma a las cosas que parece realmente creíble, todo parece más verdad, aunque pueda ser todo mentira. Entonces, ¿por qué no hacer un programa de televisión como si fuera un informativo, pero sin embargo el contenido fuera de ficción? Creemos que cuando vemos a un presentador sentado como un busto parlante, vemos un decorado que es como galáctico y una persona que habla sin parar, creemos que nos va a contar la verdad. Eso se desmiente, por ejemplo, viéndole las costuras a la tele. O haciendo trampas y fakes fotográficos como estos. En el fondo a todos nos encanta jugar con la mentira y con la ilusión. Y en este sitio de eso hay muchísimo. Es el Museo de las Ilusiones, un pequeño local en el Centro Turístico de Barcelona, con ficciones delirantes en las que es muy divertido meterse. Dejo un museo tan divertido como informal para ir a otro, mucho más serio. Voy muy bien acompañada y fotografiada por Giuseppe Chaburu. Hoy me propone una exposición muy especial del famoso fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto. Voy a disfrutar de otra propuesta muy pertinente hablando de la verdad y la mentira en la fotografía. De entrada, con el mensaje no importa si el tema es falso, la fotografía lo convierte en real, Sugimoto advierte al visitante para que dude de todo lo que va a ver. ¿Y cómo juega Sugimoto con la mentira? Pues mira, lo que hace Sugimoto es hacer retratos de gente imposible de retratar. Básicamente porque en su época no existía la fotografía, ¿entiendes? Él a través de figuras de cera construye una realidad, inventaba. Nos hace los retratos de Enrico Octavo y todas sus mujeres en este caso. Es impresionante el hiperrealismo de estos retratos. Y su frialdad. Fidel, podríamos haberlo fotografiado, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde está la trampa, dijéramos? La mentira. La mentira. En que es un muñeco de cera. Es como tener una manzana hecha con cera. ¿Tú qué estás fotografiando? ¿Una manzana o una manzana de cera que es otra cosa? Es otro objeto que te crea una sensación de realidad. Pues con esto juega. Igual que Fontcuberta hace sus animales estos imposibles, pues aquí son muñecos de cera. También comentamos con Giuseppe Chaburu que este fotógrafo japonés tan distinto de Fontcuberta tiene en común con él, al menos hasta fauna, lo de hacer fotografías artísticas sin nada de manipulación digital. En Sugimoto hay una extraordinaria poesía, un perfeccionismo, ¿no? Hay una frialdad en el tratamiento de lo real que le permite llevar la fotografía a esos matices que son absolutamente admirables. A mí me guía más la ironía, el sarcasmo y una cierta crítica más inquisitiva de lo real. En la recta final de mis pesquisas sobre fauna, ya solo me falta visitar a Joan Fontcuberta en su estudio. Está en esta antigua fábrica de granollers. Hace un siglo fue una empresa textil importante y ahora es un centro cultural. Y yo me preparo para intentar sorprender al maestro. En los últimos tiempos, Joan Fontcuberta viaja muchas semanas al año por todo el mundo. Pero siempre vuelve aquí. Me hace especial ilusión ver las ediciones literarias de Fauna, hasta una docena en distintos idiomas. Al hacer la primera edición de Fauna, que se publica en Alemania en 1987, yo tenía claro que quería hacer un libro de autor. O sea, un libro-obra, un libro-trampa, un libro que pillase desprevenido al lector, al espectador. Un libro que se colase, que se infiltrase en las estanterías de las librerías o de las bibliotecas, en las clasificaciones que no le correspondían. Entonces, mi gran ilusión es cuando encuentras este libro en las bibliotecas, en la sección de ciencias, en la sección de fotografía y de arte. Fontcuberta hace una distinción muy clara entre libros-proyectos, como este de Fauna, y los libros-catálogos. Me enseña con mucho humor y orgullo esta edición coreana totalmente pirata. Y está especialmente orgulloso de la edición japonesa, autorizada, que él califica como su best-seller, con 150.000 ejemplares vendidos. Repasando el libro, viendo estas fotos de animales fantásticos e imposibles, me parece evidente que Fauna está en la base de la valiosa filosofía creativa y subversiva de Fontcuberta. Y casi tres décadas después ya tiene todos los premios nacionales e internacionales más importantes, como el Hasselblad, el Nobel de la fotografía de 2013. Un satélite artificial, una esfera de un metro de diámetro aproximadamente, que pesaba tan solo 86 kilos. También nuestro archivo guarda algunas divertidas performance de Fontcuberta. Le pregunto por qué le gusta tanto ser la imagen de sus obras. El aspecto actoral o performativo de mi trabajo forma parte de una estrategia, pero ha sido una decisión no tomada deliberadamente, sino que llegó debido a las circunstancias. Y eso pasó, y lo recuerdo perfectamente, cuando estaba planteando el proyecto Sputnik. Entonces, el resultado me causó mucha satisfacción, tanta, que decidí que a partir de ese momento, en muchos de mis proyectos, yo seguiría representando como un travesti los roles necesarios en función de cada historia, de cada relato. ¿Qué te pasa en las manos? ¿Por qué llevas guantes? Es que no lo sé, que toqué el otro día una librería secada y, bueno, me está saliendo algo en las palmeras manos. Las libres disecadas son muy peligrosas. A mí me encanta que me gasten bromas, porque no sería justo que las rechazase, ¿no? Es decir, donde las dan, las toman. Las libres disecadas son muy peligrosas. ¡Suscríbete al distinguital! Gracias por ver el video.